¿Qué es la coalición política de Honduras? 3.5 millones de votantes independientes que estoy seguro que quieren tener a un profesional que no tenga cola, que le pisen. Si yo me salgo de la política, yo no pierdo absolutamente nada, pero no me voy a salir, voy a encabezar la más grande coalición de la historia, voy a ser presidente de Honduras para demostrarles que rodeado de gente profesional y buena, vamos a reconstruir el país. Y rapidito, eso de que cuatro años no alcanzan, no me vengan con pajas, cuatro años no alcanzan cuando se ponen a dormir, las decisiones las voy a tomar cuando tome posesión en el estadio que tome posesión, que no sé si va a ser el Olímpico de San Pedro o el Nacional de Tegucigalpa. El presidente del partido nacional, PN, Fernando Anduray, aseguró que si la oposición política del país, aglutinada en la derecha, no se une para las próximas elecciones generales, programadas para 2025, El oficialista Partido Libertad y Refundación, Libre, ganará dichos comicios. Asimismo, avisoró que ni Salvador Nasralla, líder del partido Salvador de Honduras, PSH, ni Nasrías Fuera, precandidato presidencial del partido nacional, ni Eduardo Maldonado, un posible precandidato presidencial liberal, cederán sus candidaturas en una futura alianza. José Manuel Mateu considera que 80 diputados serían suficientes en el Congreso Nacional. El diputado del partido Salvador de Honduras, PSH, José Manuel Mateu, este lunes dijo que no son necesarios 128 diputados en el Congreso Nacional, al tiempo que consideró que, con 80 legisladores, el poder legislativo trabajaría bien. El parlamentario tampoco cree que debe pagársele a los congresistas que no asisten a las sesiones legislativas, y cuestionó que algunos diputados irrespetan el código de vestimenta, y hasta los catalogó políticos de izquierda con gustos de burgueses. En ese contexto, el doctor Mateu manifestó no estar de acuerdo que le pague a los diputados suplentes estando el parlamentario propietario en el Congreso, y a la vez anunció que está meditando seriamente si a él le interesa continuar o no, al soslayar que no es lo que pensaba. Creo que 80 diputados sería suficiente. Lo he visto en otros congresos de América Latina, aunque los suplentes son necesarios, pero cuando se integren es que debería de pagárseles. El diputado de Libre, Racel Tomé, anuncia que solicitará una reunión privada con la presidenta de la República, Xiomara Castro, para darle a conocer la situación de Ondutel, en donde en los últimos días ha sostenido un sipisape con el subgerente de la estatal en el tema de contrataciones. Yo nunca anduve extorsionando a la presidenta ni la anduve buscando para que me dieran un ministerio, dijo el vicepresidente del Legislativo luego de que la semana anterior Gabriel Bonilla tildará a Tomé de actuar como pandillero. Después de que he mostrado toda la documentación y que ustedes son testigos, a la militancia de mi partido, a las bases, a todos ustedes, hondureños y hondureñas, yo no soy ningún marrero, no soy ningún pandillero, yo soy un patriota, no soy delincuente, soy un representante del pueblo electo en las urnas. Cuando se refieren a mí estos funcionarios, como marrero, como pandillero, están agrediendo al pueblo hondureño. Yo soy una autoridad electa en las urnas por el pueblo hondureño. Si ellos utilizan ese trato degradante, esa bajeza, esa utilización de ese lenguaje, están agrediendo al pueblo hondureño. Y eso no es tolerable. Eso es inadmitible. Eso no se puede permitir. De los compañeros, funcionarios, miembros de nuestro Partido Libre, robaron. Y luego una cosa. Ya no hay que ir a 17 años de trabajar. Los cachurecos los despirieron. Les ganamos la demanda. Los reinstergamos. ¿Sabes lo que hicieron los cachurecos? Los mandaron a la calle. Tu voz al sol, hermano y ingeniero de usted. Con 17 años de experiencia en el tema de telecomplicaciones. Con una hoja de vida más impecable y con la capacidad para poder desempeñarse. ¿Qué es lo que sucede? Que yo nunca he andado buscando un interés personal ni familiar. Yo nunca anduve extorsionando a la presidenta para que me diera ministerio. Ni tampoco fui como alguna que llevaron a poner a sus hermanos de ministro y en posiciones. Nunca. Nunca. Si no puedo decir públicamente, la presidenta Xiomara le puede decir que este servidor jamás la estuvo buscando para pedirle ministerio. Por haberse alejado de los principios de la refundación, por estar respetando los compromisos que hicimos con la militancia del Partido Libre, estos funcionarios deben de ser removidos, deben de ser detenidos. Esa es mi propuesta. Y le digo a la presidenta, yo le solicito públicamente que me reciba para llevarle toda esta documentación que va a demostrarle que lo que me he ido planteando tiene todo el fundamento. Esto va dejando del triunfo que necesitamos. Necesitamos darle a nuestra columna vertera, a nuestra militancia del Partido Libre, la seguridad que nosotros nos vamos a estar apoyando. Yo voy a estar con ustedes. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, recalcó que desde el Partido Nacional exigen transparencia en los contratos de energía que serán presentados ante el legislativo en los próximos días. Además, cuestionó el contrato de brazábola, del cual espera se haga una socialización, pero sobre todo el debate en el pleno legislativo y que no lo vayan a hacer de un solo plumazo, remarcó. ¿Por qué no se hizo la licitación correspondiente? Y si se está tomando la licitación pasada, ¿por qué no invitaron a las empresas que también compitieron con brazábola en la misma igualdad de condiciones? Y cuál es el blindaje que propone la N.E. en los cambios y problemas legales que ha tenido esta empresa a lo largo del tiempo en los tribunales, agregó. En referencia a las declaraciones brindadas por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, las cuales causaron polémica por su manera de expresarse, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, manifestó que en su opinión debe de renunciar. Él debe hacerse a un lado. San Pedro Sula no merece a alguien con ese tipo de vocabulario. Además, el presidente del Congreso Nacional expresó que el Edil Sanpedrano está siendo investigando por unos actos que ya el Ministerio Público develara cuál es el trasfondo de ese asunto. Al respecto de la opinión de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sobre la creación del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, indicó que lo que diga me tiene sin cuidado. Yo no acepto injerencias ni tampoco me meto en los asuntos que están haciendo en su país. Yo sí soy respetuoso, así que no voy a opinar al respecto. El Ministerio Público, MEP, anunció este lunes que está llevando a cabo una inspección, decomiso y solicitud de información en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras, FAH, en relación con una línea de investigación vinculada a la compra del avión presidencial Legacy 600 durante la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández, 2014-2022. El objetivo de la investigación es obtener documentos sobre cómo se adquirió el avión, gestión que realizó la tasa de seguridad para su adquisición después de su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del Estado, CNDS, en 2014. Según el Ministerio Público, los delitos que habrían cometido altos funcionarios de la CNDS incluyen fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otros. Carlos Hernández, en cuanto a los contratos de energía, mencionó que investigamos este tema porque nos sorprendió que hace casi dos años inician movimientos de instalar una planta en Villanueva. En algún momento le consultamos al ministro de Energía, porque como son inversiones tan grandes, nadie hace una inversión si no tiene amarrado algo. Incluso le consultamos públicamente y él dijo que no sabía absolutamente nada. Y le agradezco al ministro Eric porque cada vez que trata de responder lo hace de una forma violenta. Nos da la razón, no han podido explicar, hasta han pagado campañas. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, señaló que el pleito entre algunos funcionarios del gobierno se resuelve con una llamada. Son pleitos personales y no deben de afectar las acciones del gobierno. Bueno, en realidad esos son temas personales que se llevan a nivel institucional. Eso no debería suceder. Esas cosas deberían de dirimirse en una plática conjunta a nivel profesional y a nivel ético. Yo creo que no puedo decirle quién tenga la razón porque no estoy dentro de las instituciones. Y son pleitos que realmente demeritan a algunos por su forma de expresar. El diputado del Partido Libre, Jari Dixon, se refirió al secuestro de documentos que hizo el Ministerio Público sobre la compra del avión presidencial en la pasada administración. Los delitos que se estarían investigando son fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otros. No podemos jugar a especular. Hay que investigar. Creo que este nuevo Ministerio Público debe hacer investigaciones profesionales precisas, dijo. Cuando se va a presentar un requerimiento fiscal es porque va a tener el efecto esperado y no solamente presentarlo por presentarlo o para hacer el escándalo. Se tiene que hacer una buena investigación y cuando se presente el requerimiento fiscal es porque tienen las pruebas en la mano, manifestó. Llegada de Jorge Calix, precandidato a la presidencia por el Partido Libre, a Santa Bárbara. Bueno, vealo usted y es mejor que lo mire usted y usted saque sus conclusiones. Estuvimos en Azacualpa, estuvimos en Acualizo y en todas han sido reuniones municipales de madres celebrando su día y no pierdo un segundo del día en escuchar lo que dicen de nosotros. Sabemos que el que está atrás siempre le tiene que tirar al que va adelante. El que va adelante tiene una sola, un solo objetivo, que es unir a la asociada hondureña para poder construir el país de oportunidades que todos merecen. Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, justifica comportamiento de diputados. Nosotros tenemos un presupuesto que año con año se incrementa un poco, sin embargo yo puedo decir con mucho orgullo que del primer año ahorramos 380 millones, del segundo año 320 millones. Esos más de casi 700 millones que tenemos ahorrado en dos años, más lo que hagamos de este año, lo vamos a invertir en lo que va a iniciar en las próximas semanas y meses de la remodelación del Distrito Cultural Legislativo. Yo quiero decir que cuando venimos aquí al Congreso, el día antes, nosotros venimos un 21 de enero, el día antes se publicó en diario oficial La Gaceta la obligatoriedad del pago a los suplentes. No hay nada en la ley que me permita a mí en este momento el no pagarle a los diputados faltantes o los que vienen tarde. Ahí por ejemplo ayer vino uno que vino al final de la sesión. No vienen a la sesión, solo vienen al final cuando se cierra y después se van a dar declaraciones. Ese es un tema que yo condeno y que se va a evidenciar a medida que se vayan publicando los quórums de las sesiones de publicidad. Primero van a quedar evidenciados porque vamos a publicar el quórum al momento que convoquemos. El día de hoy, por ejemplo, esperamos que estén todos. Van a haber invitados especiales y lo que vamos a hacer es publicar el quórum a la hora que se convoque y luego publicar el quórum a la hora que inicie la sesión. Ahí va a quedar evidenciado. No tengo los datos ahora exactos en mi memoria, pero sí se hace eso por ley también. Se hace la entrega de viáticos para los diputados que se desplazan. Para el caso, en estos días, con el problema de los que no se puede aterrizar aquí cerca o los vuelos que no pueden salir, hay diputados que se han tenido que venir por tierra, hay algunos diputados que no han podido venir. Hay diferentes gastos que se hacen y eso siempre se va a seguir haciendo. ¡Gracias!